Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. Continúa proceso de vacunación contra el COVID-19. Ciudadanos con opiniones diversas respecto a la vacuna. Informe de Freedom House posiciona a Nicaragua dentro de los países sin libertades públicas. Líder campesino Víctor Díaz rechaza propuesta de Alfredo César para dirigir plataforma de UNIR. Histórica visita del Papa Francisco a Irak. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.